Cambia el campo y cambiarás la materia. Doctor Joe Dispenza. Muchas personas que tienen una enfermedad en su cuerpo piensa que tienen que cambiar la enfermedad en particular para que desaparezca algo como un tumor. Como resultado, se toman el tiempo para realizar todos los tratamientos y protocolos prescritos. ¿Cómo se puede cambiar su dieta? Pueden cambiar su dieta, tomar quimioterapia, practicar yoga, beber batidos de col rizada, someterse a una cirugía, etc. Si bien esto ciertamente puede ser efectivo y si bien definitivamente es importante comer de manera saludable, hacer ejercicio y cuidar su bienestar físico, la creencia de que estos pasos prescritos son la única forma de curarse tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si comprendes que la enfermedad existe como un patrón en el campo, además de la materia, entonces, si cambias el campo, cambias la materia. ¿Qué quiero decir? Los místicos siempre han dicho que esta realidad es una ilusión. Para diseccionar esta idea, primero tenemos que mirar qué es la realidad. O más bien, que se acepta generalmente qué es. A primera vista, la realidad 3D en la que vivimos está formada por personas, lugares, cosas, objetos y tiempo. El tiempo es cuando pasas de un punto de conciencia a otro punto de conciencia. Como en, estoy sentado en la mesa de la cocina y quiero sacar algo del refrigerador. Cuando colapsas esos dos puntos de conciencia, colapsas el espacio. Y cuando colapsas el espacio, experimentas el tiempo. Si donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y si estás constantemente poniendo tu atención en todos los elementos de tu entorno exterior que te causan estrés emocional, es decir, personas, lugares, objetos, cosas y tiempo. Entonces, con el tiempo, las hormonas del estrés, así como los productos químicos resultantes que producen, te acostumbran a vivir. Debido a que esos mismos químicos aumentan nuestros sentidos, hacen que reduzcamos nuestro enfoque en todo lo material. Cuanto más hacemos esto, más nos volvemos adictos a esas emociones inflamatorias. Así es como nos volvemos materialistas, viendo solo la materia sin el campo radiante de energía. Además, al vivir en un estado constante de supervivencia, con el tiempo robamos el campo de luz natural del cuerpo convirtiéndolo en química. Los efectos crónicos a largo plazo de vivir bajo este tipo de estrés limitan nuestra capacidad para sentirnos conectados con el campo. El resultado es que comenzamos a experimentar la separación. Entonces, en cambio, caemos en la ilusión de la materia tratando de cambiar la materia. Y la curación lleva tiempo porque tenemos que levantarnos y mover nuestro cuerpo a través del espacio para obtener lo que queremos. Como materialista, debido a que estamos tan centrados en las personas, los lugares, los objetos, las cosas y el tiempo de nuestro entorno, el entendimiento es que, si no puedes verlo, no existe. Pero esta es la gran broma cósmica o la gran ilusión. El hecho de que no puedas ver algo no significa que no exista. Creer lo contrario es como nos condicionamos a poner nuestra atención en todo lo material. Si donde pones tu atención es donde pones tu energía y toda tu atención está invertida en esta realidad tridimensional, entonces tendrás que seguir las reglas de la física newtoniana. Por lo tanto, si tienes un tumor o una enfermedad y quieres curarte o cambiar tu vida porque estás tratando de cambiar la materia, tomará tiempo. Cuanto más creas que es tu cuerpo, localizado en el espacio y el tiempo, más intenta, fuerza, controla, predice, manipula o hace lo que crea que tiene que hacer para sanar o cambiar tu vida. Pero ese no es el final de la historia. Ahora te explicaré a la inversa del materialismo. Si quitaras la atención de tu cuerpo, tu vida, tu identidad, las cosas que posees, las personas que conoces, los lugares a los que vas y el concepto del tiempo, lo único que te quedaría es la conciencia pura. Eso significa que estarías desinvirtiendo tu atención y energía de esta realidad tridimensional y colocándola en este reino inmaterial llamado campo cuántico. Un lugar en el que solo la energía, la luz y la información existen como frecuencia. Y si donde pones tu atención es donde pones tu energía. Y si pones toda tu atención en este campo invisible de energía que no se puede experimentar con tus sentidos, solo con tu conciencia, entonces lo harías. Invierte tu atención y energía en el campo. Este es el reino que da a luz a la materia. Pero, ¿cómo toma forma la materia? Si redujiste un átomo a lo esencial, todo lo que existe es energía e información. Pero el átomo no carece de diseño. Incluso en ese nivel cuántico, dentro existe una estructura y un orden. Por lo que debe haber alguna inteligencia o fuerza que los esté unificando y ordenando. La pregunta entonces es, si pudieras ir más allá de tu cuerpo, más allá de las personas en tu vida, las cosas que posees, los lugares que visitas y el tiempo mismo, si apartas tu atención de todo lo material, ¿podrías conectarte con esta energía? Y si pudieras conectarte con esta energía más organizada y coherente, ¿no traería energía más organizada y coherente a tu cuerpo y vida, tanto interna como externamente? Lo que da vida a la materia es la energía. Cada forma y estructura de la vida, desde los humanos hasta las plantas, el plantón y la célula, tienen un campo de energía a su alrededor. Ese campo crea un patrón alrededor de la forma de vida. Y ese patrón también existe como energía en el campo. La mayoría de la gente piensa que la materia emite algún tipo de vibración, luz o información, o que es materia la que emite el campo. Pero según el modelo cuántico de la realidad, no es la materia la que emite el campo, es el campo el que crea la materia. Entonces, si el patrón existe como una frecuencia o como una luz en el campo, para que puedas realmente comenzar a sanar algo o cambiar algo, tendrías que ir más allá de todo lo conocido en tu vida. Cuando haces eso, estás nadando contra la corriente, volviendo a la fuente, y ya no estás poniendo tu atención en el tumor o lo que sea que sea en tu vida que estás tratando de alterar o crear. En cambio, lo que estás haciendo es cambiar el patrón en el campo. Y si comprendes que lo estás cambiando en el campo, y continúas cambiándolo en el campo, si puedes seguir cambiando el patrón en el campo, entonces algo nuevo comenzará a proyectarse holográficamente en la realidad tridimensional. Piénsalo de esta manera. Imagina, por un momento, la bombilla de un proyector de diapositivas brillando hacia afuera. Luego imagina una diapositiva de fotos existente en el campo de luz del proyector. La diapositiva es el patrón en la luz. Pero la realidad que estamos observando que aparece en la pantalla no es más que un holograma proyectado a partir del patrón. También, intentar cambiar un asunto de condición de salud es como intentar cambiar la imagen proyectada en la pantalla en lugar de cambiar la diapositiva. Ahora, si regresas este concepto a la idea de salud, la apariencia de esa curación en tu vida es el holograma que se proyecta desde la fuente al cambiar el patrón en el campo. Si estás tratando de cambiar la materia, estás creyendo en la ilusión de que la materia es más real que la energía. Pero la realidad es que no puedes tener vida sin energía. Así que tienes que ir más allá de la materia para cambiar la materia. Cada vez que cambia el patrón en el campo, literalmente está cambiando el patrón en la realidad 3D. Cuando te conviertes en un creador lo suficientemente poderoso, entonces, no tienes que preocuparte por cambiar la materia como materia. En cambio, te enfocarás en cambiar la materia cambiando el patrón en el campo. Cambia el campo. Cambias la materia. Eres tú el que controla tu destino, lo cual plantea otra cuestión. Si al cambiar tu entorno programas nuevos genes de nuevas formas, ¿sería posible entonces, basándote en tus percepciones y creencias, programar los genes antes de que cambie el entorno? Los sentimientos y las emociones normalmente provienen de experiencias. Pero, ¿puedes combinar una clara intención con una emoción para empezar a darle al cuerpo una muestra de la futura experiencia antes de que ésta se manifieste? Cuando te centras de verdad en una intención para alcanzar un resultado, si logras que el pensamiento interior sea más real que el entorno exterior, tu cerebro no reconocerá la diferencia entre ambos. Entonces, tu cuerpo, como mente inconsciente, empezará a experimentar la nueva situación futura en el presente. Les enviarán señales a nuevos genes de nuevas formas para prepararte para esta situación futura imaginada. Si continúas practicando mentalmente las suficientes veces esta nueva serie de decisiones, conductas y experiencias deseadas, reproduciendo el mismo nuevo nivel mental una y otra vez, tu cerebro empezará a cambiar físicamente, instalando un nuevo circuito neurológico para empezar a pensar desde ese nuevo nivel mental y actuar como si la experiencia ya hubiera sucedido. Estarás produciendo variaciones epigenéticas que acabarán generando, por medio de tus pensamientos, auténticos cambios estructurales y funcionales en tu cuerpo. Como le sucede a los que responden a un placebo, tu cerebro y tu cuerpo ya no seguirán viviendo en el mismo pasado de siempre, sino en el nuevo futuro que habrás creado con la mente. Esto es posible mediante el repaso mental. Esta técnica consiste básicamente en cerrar los ojos e imaginar una y otra vez que ejecutas la acción y entrepasar mentalmente el futuro deseado, mientras te recuerdas a ti mismo quien ya no quieres seguir siendo, el de antes y quien quieres ser. Este proceso implica pensar en tus acciones futuras, planeando mentalmente las decisiones que tomarás y centrando tu mente en una nueva experiencia. Volveré a describir esta secuencia con más detalle para que entiendas mejor lo que ocurre en el repaso mental y cómo funciona. Mientras repasas mentalmente tu destino o tus sueños en cuanto a los resultados deseados, te lo imaginas una y otra vez hasta familiarizarte con él. Cuantos más conocimientos y experiencias graves en tu cerebro sobre la nueva realidad que deseas, más recursos tendrás para crear en tu visualización un mejor modelo de ella. Y de ese modo será más intensa tu intención y mayores tus expectativas. Te estás recordando a ti mismo cómo será tu vida y cómo te sentirás cuando sea como tú quieres. Ahora estás reforzando tu atención con una intención. Luego, combinas tus pensamientos y tu intención con un intenso estado emocional, como de alegría o gratitud. En cuanto sientas esta nueva emoción y te entusiasmes más todavía, estarás inundando tu cuerpo con la neuroquímica que se daría si esa situación estuviera ya ocurriendo. Se podría decir que estás haciendo que tu cuerpo saboree la experiencia futura. Tu cerebro y tu cuerpo no saben distinguir una experiencia real de una imaginada, ya que neuroquímicamente son lo mismo. Así que empiezan a creer que estás viviendo la nueva experiencia en el presente. Al seguir centrado en esa situación futura, sin dejar que ningún otro pensamiento te distraiga, en cuestión de segundos bajas el volumen de los circuitos neuronales relacionados con tu antiguo yo, con lo que empiezas a desactivar los antiguos genes y a activar y crear nuevos circuitos neuronales, los cuales envían las señales adecuadas que activarán nuevos genes de nuevas formas. Gracias a la neuroplasticidad del cerebro de la que he hablado antes, tus circuitos neuronales empiezan a reorganizarse para reflejar lo que estás repasando mentalmente. Y a medida que sigues combinando esos nuevos pensamientos e imágenes mentales con una emoción elevada e intensa, tu mente y tu cuerpo actúan al unísono y tú experimentas un nuevo estado del ser. En este punto, tu cerebro y tu cuerpo ya no son una grabación del pasado, sino un mapa del futuro que has creado en tu mente. Tus pensamientos se han convertido en la experiencia deseada y tú te acabas de convertir en el placebo. Tal vez hayas oído la historia de un comandante apresado en un campo de concentración vietnamita que se imaginaba a diario estar jugando al golf en un lugar en particular de su país para mantenerse cuerdo y que cuando por fin lo liberaron y volvió a casa, ganó un partido en ese mismo campo de golf sacando la máxima puntuación. O quizás hayas oído el relato de Anatoly Sharansky, un activista soviético por los derechos humanos conocido más tarde como Nathan Sharansky, que permaneció más de nueve años en una prisión de la Unión Soviética tras ser acusado falsamente de trabajar como espía para Estados Unidos en la década de 1970. Sharansky, que estuvo 400 días del tiempo que pasó en la cárcel, encerrado en una celda de castigo pequeña, oscura y gélida, jugaba mentalmente al ajedrez contra sí mismo a diario, anotando en su mente las coordenadas y las posiciones de cada pieza en el tablero. Esta actividad le permitió mantener muchos de sus mapas neuronales, que normalmente requieren una estimulación externa para seguir intactos. Más tarde, después de salir de la cárcel, emigró a Israel y acabó siendo ministro en el gobierno israelí. Y cuando el campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, fue a Israel en 1996 para enfrentarse en una competición con 25 israelíes, Sharansky le ganó. Aaron Rodgers, el mariscal de campo del equipo de fútbol americano Green Bay Packers, también se imaginaba mentalmente las jugadas que más tarde realizaría con precisión en el campo. Hizo que este equipo ganara el Super Bowl en el 2011 en el torneo de eliminación directa, en el que los Packers, que ocupaban la sexta posición, ganaron 48-21 contra los Halcones de Atlanta, que ocupaban la primera. Rodgers completó 31 de 36 pases, el 86.1%, el quinto mejor porcentaje de compleción de pases de la post-temporada de todos los tiempos. En el sexto curso, un entrenador nos enseñó la importancia de la visualización. Le dijo Rodgers a un corresponsal deportivo del USA Today, Cuando estoy en una reunión, mirando una película o acostado en la cama, antes de dormirme, siempre visualizo esas jugadas. Muchas de las jugadas que realizo en el campo las he pensado antes, mientras estoy tumbado en el sofá, visualizo que las hago. Rodgers en aquel partido también logró evitar tres posibles puntos del equipo contrario, y más tarde observó acerca de esas jugadas, la mayoría las he visualizado antes de hacerlas. Otros muchos atletas profesionales también usaron el repaso con asombrosos resultados, como el golfista Tiger Woods, las estrellas de baloncesto Michael Jordan, Larry Beer, Jerry West y el bateador mental Roy Halladay. El campeón de golf Jack Nicklaus escribió en su libro Golf, Técnicas de Juego, Nunca doy un golpe, ni siquiera entrenándome, sin tener en la mente una imagen bien clara, perfectamente enfocada del mismo. Es como una película en color. Primero, veo la bola donde quiero que vaya a parar, bonita y blanca y parada en un elevado de la hierba color verde vivo. Luego, la escena cambiará rápidamente y veo la bola dirigiéndose allí, su camino, su trayectoria, su forma y hasta su comportamiento al aterrizar. Luego, viene una especie de desvanecimiento del cuadro y la escena siguiente me presenta, realizando la clase de Swin, que dará existencia real a las imágenes anteriores. Solo al final de esta breve y particular cinta de Hollywood, escojo un palo y golpeo la bola. Como puedes ver en estos ejemplos, y existen muchísimos más, un gran número de evidencias demuestran que el repaso mental es sumamente eficaz para aprender una habilidad física con un mínimo de práctica física. No puedo resistir la tentación de contar un ejemplo más, esta vez procedente de Jim Carrey, que explica una historia sorprendente sobre lo que hizo cuando llegó por primera vez a Los Ángeles a finales de la década de 1980, siendo entonces un actor desconocido en busca de trabajo. Llevaba escrito en un papel un largo párrafo sobre la necesidad de conocer a las personas adecuadas, conseguir los papeles adecuados, trabajar en la película adecuada con una selección de actores adecuada, triunfar, contribuir en algo que valiera la pena y dejar huella en el mundo. Cada noche conducía hasta Moon Holland Drive en Hollywood Hills, y reclinándose en su coche, descapotable, contemplaba el cielo mientras se repetía aquel párrafo, aprendiéndoselo de memoria, y se imaginaba que lo que describía en él estaba sucediendo de verdad. Y no se iba de aquel lugar con vistas hacia sentir que era la persona que se había estado imaginando ser, y que la situación era real. Incluso se extendió un cheque a sí mismo por la cantidad de 10 millones de dólares, escribiendo por los servicios prestados como actor, y en el lugar de la fecha puso Día de Acción de Gracias 1995. Estuvo llevando aquel cheque en la cartera durante años. Por fin, en 1994, se estrenaron tres películas que convirtieron a Carrey en estrella. Primero en febrero se estrenó Ace Ventura, detective de mascotas, y después en julio La Máscara, y por su papel en la tercera película, Dos tontos muy tontos, estrenada en diciembre, recibió un talón por la cantidad de 10 millones de dólares. Había creado exactamente lo que había imaginado. Todas esas personas tienen en común que trascendieron el entorno exterior. Fueron más allá de su cuerpo y del tiempo para hacer importantes cambios neurológicos en su interior. Cuando se presentaron ante el mundo, lograron que su mente y su cuerpo actuaran al unísono y luego crearon el mundo material que habían concebido antes en el reino mental. Existen estudios científicos que lo respaldan. Para empezar, muchos experimentos sobre el repaso mental revelan que cuando te concentras en una determinada zona del cuerpo, tus pensamientos estimulan la región del cerebro que rige esa parte, y si lo sigues haciendo, terminan produciendo cambios físicos en la zona sensorial del cerebro. Y es lógico que ocurra, porque cuando sigues volcando tu atención en lo mismo, estás activando y creando las mismas redes de neuronas, y por eso acabas construyendo en esa área los mapas cerebrales más consistentes.